Desde este sábado 3 de noviembre se está llevando a cabo la tercera feria del libro en dependencia de Zona Austral, organizada por la expositora Norma Fariña, quien se ha encargado de movilizar expositores del norte del país, quienes han deleitado a la región con libros a precios accesibles para los magallánicos y literatura para grandes y pequeños. De acuerdo a esto, Norma Fariña indicó. Bueno, esta es una iniciativa de Zona Franca, con el fin de acercar los libros a la comunidad magallánica. La idea es que nos visiten, que vean la variedad de... tenemos muy buenos precios para la gente. Es una pequeña feria, pero con mucha variedad, o sea, somos pocos expositores. Hay una persona de Santiago y librería entre páginas, que partimos el año pasado con un local en el segundo piso. Decidimos hacer esta feria para aprovechar este espacio, que es para todo en realidad, es para la comunidad. Entonces, acá tienen la posibilidad de extenderse más, de tomar los libros, con toda la tranquilidad del mundo, y conseguir buenos precios. Además viene una persona de Santiago, que trabaja en Plaza Almagro, que es un lugar emblemático con respecto a los libros, y ella trajo mucha variedad allá, y buenos precios. Por otro lado, la organizadora finalizó invitando a los magallánicos a participar de esta tercera feria del libro, ya que encontrará libros novedosos y a bajo costo. La feria se llevará a cabo hasta el día 18 de noviembre, en horario continuado desde las 11 de la mañana hasta la hora de cierre de zona austral.